El Válido Yo sé lo que estás pensando en, no Yo te ando chequeando a ti, no, no No es pa' ti la miradita, no te hagas conmiguita Lo mío es con tu amigo que me gusta esa carita Yo sé lo que estás pensando en, no No te ando chequeando a ti, no, no No es pa' ti la miradita, no te hagas conmiguita Lo mío es con tu amigo que me gusta esa carita Dale pues, tú dame un permiso ¿Qué con él? Esto no es contigo Dale pues, dame un permiso ¿Qué con él? Esto no es contigo Si me dan permiso yo te echo Mi soy así sin aviso, te lanzo mi hechizo Te llevo en un viaje, yo soy la piloto Tranquilo que tú vas a ser mi copiloto Y antes nos abocó, nos volvemos locos Sin ningún apuro, vamos poco